Un hombre murió y una mujer resultó gravemente herida en un accidente de tránsito que ocurrió en la vía que comunica a Fundación con el Copey por el sector de la Loma del Bálsamo. La víctima fatal fue identificada como Nelson Leal, quien conducía uno de los automotores involucrados en el siniestro y del que se sabe era oriundo de Florida Blanca, Santander. El conductor de una turbo falleció al colisionar contra un tractocamión en la vía que de Fundación Magdalena comunica con el Copey Cesar. La víctima fatal del siniestro respondía al nombre de Nelson Leal, mientras que una mujer que iba de acompañante resultó gravemente herida y permanece sin identificar en un centro asistencial. El hecho ocurrió a las 9 y 30 de la noche de este jueves en la vía La Loma del Bálsamo Fundación, donde al parecer uno de los vehículos invadió el carril contrario. Nelson Leal era oriundo de Florida Blanca, Santander. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar Sánchez Chag